y hola a todos como están espero que se encuentren muy muy bien aquí les traigo una pelea épica de la beta del dragon ball fighters esperen muchas sorpresas con esta beta y con el videojuego que estará disponible a partir del 26 de enero no se lo pierdan solo aquí y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡I'll just kill you all! ¡Say your prayers! ¡I was right to seek further evolution! ¡Say your prayers! ¡But I did not! ¡I have this! ¡I will end up! ¡Cansai! ¡Jumbo! ¡Cansai! ¡No! ¡This will be over soon! ¡Say your prayers! ¡Aaah! ¡ Very well! ¡Sathetic! ¡Dampossible! ¡Hucky bastard! ¡Rhinos! ¡Uh! ¡Damn you! ¡Damn you! ¡Darn it! ¡I could have won that fight without your help, Kakarot! Gracias por ver el video.